Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver un poquito lo que es el magnetrón, este es el componente principal en el cual consta de una antena que es donde sale la emisión de microondas para calentar los alimentos, esto se alimenta desde su conector en la parte inferior aquí lo podemos ver, vamos a enseñar a medirlos la medición básica y los tipos de magnetrones está la antena, esta es la malla, lo cual toca con la parte metálica de nuestro chasis del microondas, es fundamental esto es cancerígeno, esta parte que vemos acá color rosado, debajo de eso está construido con un material que es berilio, se usa para los reactores nucleares, es cancerígeno, es muy malo, no lo toquen, no manipulen esta parte, eviten tocarla, siempre cuando trabajan con esto, yo porque estoy haciendo el video se me complica, trabajen con guantes de látex, ya que muchos no le dan importancia pero si realmente hay cosas que son peligrosas como ser manipular la antena o microondas, esto a veces se queman cuando hacen chisporroteo algunos microondas y esta antena si la agarramos suavemente con alguna pinza podemos reemplazar la antena y ponerle alguna otra que tenga el mismo orificio, ya que esto está calculado para que la energía de microondas salga por ese orificio que en algunos casos son hexagonales y de otra forma, eso ya depende de cada modelo del fabricante hay distintos tipos de magnetrones, acá podemos ver uno y acá podemos ver otro que si bien parecen similares a la hora de dar la vuelta vemos que su encastre son distintos, este tiene los encastres para hacer atornillados en la parte superior e inferior y este por ejemplo tiene en su lateral, si van a reemplazar alguno que le den tienen que tener en cuenta siempre la medida la medida del magnetrón, la ventilación que quede ya que el ventilador que enfría nuestro magnetrón tiene que pasar la ventilación por aquí, eso se encarga de enfriar a nuestro magnetrón ya que algunos magnetrones lo tienen cruzado, tiene la rendija en otra posición lo cual nos va a permitir que se refligere eso es fundamental, vamos ya a las mediciones, vamos a utilizar primero la escala más baja con nuestro tester, tienen el curso ahí para aprender a utilizar el tester si no lo saben, la más baja, vamos a medir lo que es su antena acá la entrada esto nos tiene que dar 0 ohm, es fundamental, si nos da eso quiere decir que está bien ahí puede ser un poquito de error que tiene el tester obviamente pero estaría bien, luego pasamos a la escala más alta que en este caso nuestra escala más alta es de 20 megón cortocircuitamos para ver que está, lo que hay la punta 0 y vamos a medir entre una de la patita y el chasis nos tiene que dar infinito, ningún valor perdón, infinito, nos tiene que dar infinito y ponemos con la otra patita entre ese y el chasis nos tiene que dar infinito, no nos tiene que dar ningún valor si acá nos arroja un valor es porque está defectuoso así y todo, muchas veces estas mediciones arrojan bien pero el magnetrón sigue siendo el problema de que no calienta alimento puede ser que este partido se rajan estos imanes si alguno está rajado directamente reemplácelo por uno nuevo o bien puede ser que tenga un problema interno en la parte ya de que genera la energía de microondas que esa no la podemos medir por eso las medidas son orientativas espero que les haya servido si les gustó no olviden darle un like suscribirse al canal, gracias